Eligeo Hola gente, estamos aquí viendo un video para el canal Hoy estamos aquí, afuera Fuera, afuera Fuera, afuera, afuera Fuera, afuera, afuera Fuera de la casa, estamos aquí Sacan la casa Ahí No viene nadie No viene nadie Hace un chingo de calor Yo el vincente El vincente, ya lo voy a tragar Voy a ver a México Mi mano me deja llevar Ahí está No, 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 no Venga No se viene acá, es un chingo de calor Oh, la pelota Tenemos una pelota aquí Oh Aquí está Vamos a ver un video Ay Honey Lo ven Lo ven Lo ven Lo ven Ahí está No 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 No